Yo no sé si soy ingenua, o como dice Sirieli, no tengo la altura para ser ministra, pero le creí. Creí que él viajaba a Madrid a buscar una solución. Y como me dijeron otros dirigentes sindicales también, me dijeron, va a volver como un héroe. A mí no me importaba que vuelva como quisiera volver, si lo importante era que veníamos con la salida y la solución para aerolíneas. Inclusive le dije que vaya con un asesor letrado, que fue el doctor Enrique Rodríguez, ex ministro de Trabajo, que conoce de estos temas. Y sin embargo, evidentemente que fue ingenua porque creí que iba a buscar la solución. Y por eso le dije que me parecía bien que viaje, que busquemos este acuerdo. Y sin embargo, esta situación fue utilizada para hacer un show que no sirvió para traer los 350 millones de pesos que teníamos que traer para los trabajadores de aerolíneas estuviesen con la tranquilidad que la empresa tiene viabilidad y futuro para adelante. Gracias. 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 Gracias.